La mayor colección privada de Pablo Neruda sale a subasta en Barcelona. Más de 600 piezas entre documentos, manuscritos, primeras ediciones o fotografías. Varios de ellos con dedicatorias del Nobel chileno, siempre escritas con tinta verde, como este ejemplar único de 20 poemas de amor y una canción desesperada que el chileno dedicó a su amigo Gabriel García Márquez. Manel Bonet, escritor y experto en la obra de Neruda. Algunas son realmente auténticas pequeñas novelas, las dedicatorias. Por ejemplo, el ejemplar del primer libro repusculario del poeta, que es un libro publicado en el año 23, pues está dedicado ya muchísimas décadas después a otro premio Nobel, a Gabriel García Márquez. Además, en la dedicatoria Neruda, que ha corregido a mano algunos detalles de algún poema que luego modificó, pues le dice a García Márquez que siente envidia por él porque ese libro él no lo tiene. En los escritos se entrecruzan nombres como Salvador Allende, Violeta Parra, Pablo Picasso o Miguel Hernández, los trazos de Joan Miró, Diego Rivera o Nicanor Parra, o este texto ha fechado apenas unos meses antes del golpe de Estado en Chile. Joyas como la primera edición de Canto General o la Canción de la Fiesta, el premio ganador del concurso de poesía Juegos Florales en 1921, los versos del Capitán, del que solo se editaron 44 ejemplares con autor anónimo, junto al documento escrito años después en Isla Negra, en el que Neruda reconoce su autoría. Son solo algunas de las piezas de la colección que saldrá a la venta el próximo 19 de marzo en Barcelona, en un único lote, con un precio estimado de salida de 650.000 euros.